¡Hey mis angelitos! ¿Qué dijeron? La abuela no va a estar esta semana. Pues no, ya aparecí para que no anden por ahí haciendo vagancias. Bueno mis angelitos, antes que nada, para los que no conocen mi canal, este es el video del intro de la lista de reproducción de diciembre 2020. En esta lista, que va a quedar al final del video de diciembre 2020, una vez que ya esté completa la lista de videos de diciembre 2020, entonces sí ya vas a poder consultar los signos individuales. ¿De acuerdo? Este video es ahora sí que de manera general, de hecho vamos a ver cómo les va a ir a ustedes de manera general. Pero bueno mis angelitos, dicho lo anterior, ahora sí, ¿cómo están mis angelitos? Ya llegó diciembre, ¿qué tal este mesecito? Así que los felicito a todos ustedes nuevamente. ¿Por qué? Porque son fuertes. Este año 2020, sin duda, ha sido uno de los peores años de mi vida, mis ángeles, y yo creo que para muchos de ustedes también. Pero fíjense que aún así me considero muy afortunada. No solo por tenerlos a ustedes, que la verdad, aunque no lo creen, me han salvado de caer en depresión o de plano volverme loca, mis angelitos. El tenerlos a ustedes, sin duda, mis ángeles, ha sido de muchísima ayuda para la abuela. Me entretengo con los correos, me entretengo leyéndolos, disfruto mucho hacerles los videos también. Y sin duda este año ha sido de mucho aprendizaje para mí. No solo con lo que he aprendido a través de ustedes, yo tengo puntos de vista, yo creo que ya se dieron cuenta. En ocasiones demasiado radicales, hoy una persona, pues ya con una edad, que es difícil que cambiemos las ideas o la manera de ser o de pensar, creo que las vivencias que vamos teniendo todos nosotros a lo largo de nuestra vida, nos van forjando un carácter. Y una vez que llegamos a una edad como la que tiene la abuela, pues es difícil, mis angelitos, cambiar de ideas. Yo ya de por sí, aunque mi aspecto no corresponde a mi edad por muchos factores, no, no soy un vampiro, mis ángeles, ¿qué pasó? Simple y sencillamente creo que las cremitas que me puse toda la vida, los lentes, etc., pues me han ayudado de alguna manera a no verme tan viejita como debería de verme. Pero eso no quita que a lo largo de los años uno va teniendo pues amores, desamores, sorpresas agradables, sorpresas desagradables, las vivencias, algunas muy duras, otras que dice uno, y eso que pasó es como que absurdo lo que me sucedió. Pero mal que bien, todas esas cosas nos va convirtiendo en las personas que somos. Pero, ay, ya saben, la abuela siempre tiene un pelo. El tener contacto con ustedes, el leer sus correos, el que de repente me hagan reflexionar sobre algunas cosas, creanme que en ocasiones me ha hecho pues ver las cosas desde un punto de vista diferente y me han servido muchísimos. Cada experiencia que ustedes me cuentan, muchas de las leyendas que yo les cuento a ustedes son situaciones que les han pasado a muchos de ustedes, cosas que me comentan. Por supuesto, a la abuela le gusta escribir y le da su maquilladita a las cosas para que resulten interesantes en un momento dado. Cambio los nombres, obviamente. Pero cada cosa que yo publico aquí llevan algo de cada uno de ustedes, mis ángeles. Así es de que de antemano todavía no cerramos el año, pero de verdad, muchas gracias por un año más. Gracias por ser el salvavidas de la abuela durante todo este año. Gracias por la compañía, mis angelitos, por la amistad que me han dado muchos de ustedes. Gracias por la confianza. Y sobre todo, gracias por defenderme. Borro con mucha frecuencia los comentarios que me dejan negativos en ocasiones hacia ustedes, mis angelitos, o hacia mí. No tanto por mí, porque a mi edad, mis ángeles, ya estoy más allá del bien y el mal. O sea, en una palabra, me da igual lo que se diga. Ya a estas alturas del partido, mis ángeles, ya no tengo nada que cuidar. No tengo una reputación para cuidar. No tengo nada que cuidar. Así es de que me da sinceramente lo mismo. Pero es muy agradable, pero muy agradable, cuando de repente veo los comentarios y digo, ¿qué está pasando? Voy y veo. Y a alguien se le ocurre decir algo malo y mis angelitos les brincan a la yugular. Y borro los mensajes para no hacerlos enojar a ustedes. Pero yo, en lo personal, siento muy bonito. Así es de que muchas gracias a cada uno de ustedes que en alguna ocasión han defendido a la abuela. Gracias, de verdad. No tengo cómo pagarles ni el cariño, ni todo lo que han hecho por mí. Y bueno, mis ángeles, venimos de un año bastante pesado. El año pasado, cuando les hice el horóscopo para el año 2020, cuando yo vi que tendríamos cambios fuertes, déjenme decirles que jamás en mi vida me imaginé que serían cambios tan, 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 pero tan fuertes. Ciertamente, sí les comenté que la vida se encargaría de quitarnos del camino, lo que nos impedía crecer y nos sacaría de nuestra zona de confort. Para comenzar nuevamente, pero, ay, mis ángeles, jamás en mi vida me hubiera imaginado lo de la dichosa pandemia. Ahora sí que la forma de sacarnos de la zona de confort creo que no me la imaginé jamás, mis angelitos. Porque al menos yo, para ser sincera, me he sentido como una hoja que cae de un árbol ahora que estamos en otoño y es arrastrada por el viento y por allá la llevan mis ángeles, que no saben ni dónde va a caer ni qué va a pasar, pero pues no nos queda más que aprender a volar en estas circunstancias. Y todavía la cereza del pastel, pues para cerrar el año no voy a poder ver a mis hijos ni a mis nietos por el asunto de este bichito que anda en el aire. Y bueno, cierto es que con la magia de internet cada fin de semana, pues veo películas con ellos, con la cámara, platicamos, nos tomamos una copita de vino tinto en ocasiones, pero a pesar de que eso también de alguna manera es como tenerlos en casa, pues no es lo mismo, mis ángeles. Hace falta el abrazo, el beso, sobre todo los latinos, que somos tan cálidos, que nos gusta tanto abrazar, besar, hasta estamos platicando y como dicen por ahí, el latino platica de bulto, porque no puede estar sin agarrar a la otra persona la mano o estarla golpeando en el hombro, y ahí sí, y ya te dije, y mano, te amos. Y eso, caray, cómo me va a hacer falta este diciembre. Porque Navidad, sin duda, es un mes muy familiar. Desde el 15 de noviembre, que ponemos el árbol, hasta el 31 de diciembre, pues el mes es bastante agradable, porque, pues ya tengo a mis hijos platicando, se vienen de vacaciones, o yo me voy con ellos, y pues la pasamos bastante bien, y este es el primer año, después de muchos años, que no voy a ver a mis enanos. Este año mi hijo, el más pequeño, puso el árbol, y sentí mucha nostalgia, yo creo que les pasa a muchos de ustedes, recordando el bullicio y las peleas alrededor del árbol de Navidad, peleándose por los adornos, ya saben, comenzaban riéndose muy contentos, sacando cajas, y terminaban peleándose todos. ¿Para qué? Para terminar comiendo hamburguesas, sonriendo, ¡ay no! ¿Cómo se extrañan los niños en esta época, mis ángeles? Bueno, esos niños que vemos crecer cada día, convertirse en hombres y mujeres, y Dios, cuando menos nos damos cuenta, ya tenemos hombres y mujeres. Y uno como madre, se va sintiendo extraña, porque cada día nos necesita al menos. Y yo creo que esto les pasa, a muchos de los papás, que me están escuchando en este momento, que no les queda más que suspirar y pensar en qué momento crecieron mis alegrías, que ya, la verdad, ya no tienen nada de niños. Pero uno los sigue sintiendo como sus bebés. Y yo creo que como papás, la mayoría de nosotros pueden cumplir 60 años, y siguen siendo nuestros bebés. Pero bueno, mis ángelitos, yo espero que para ustedes, este año fue menos difícil, y aunque yo sé que muchos de ustedes, que me escuchan, van a tener, pues, muchos ausentes, por este asunto del bicho, muchos de nosotros, hemos perdido familiares, amigos muy queridos, y creo que eso nos va a oscurecer un poquito la Navidad. Pero créanme, mis ángeles, que de alguna manera van a seguir con nosotros, y pues tenemos un año en puerta, que si nos ponemos a trabajar, y nos ponemos listos, si nos adaptamos a los cambios que hemos tenido, pues va a ser un año, no digo fácil, porque los estaría engañando, mis ángeles, pero si va a ser menos difícil que este, porque ya vamos a entrar en un periodo de adaptación. Así es de que, hay que sonreír, mis ángelitos, vamos a llevar en nuestro corazón, a esas personas que se nos fueron, pero hay que sonreír, mis ángeles, porque necesitamos estar muy fuertes. Por otro lado, los problemas de dinero, ni se me depriman, mis ángeles, que esos los tenemos todos, yo misma también no les había grabado video, porque que creen que me quedé sin micrófono, y apenas pude comprar otro, o sea, no nada más fue que me enferme de pilón hasta el micrófono, se me cayó, y creo que se le rompió la pastilla, no sé qué me explicaron, pero afortunadamente ya lo solucioné. Mis ángelitos, aquí continuamos, si no tenemos dinero, si no nos ha ido muy bien, pues miren, mientras que continuemos por aquí, en este mundo, eso nos da la oportunidad, de que si trabajamos, si somos positivos, pronto vamos a salir adelante, así que no se me preocupen, mis ángeles, que los problemas de dinero se resuelven tarde o temprano, ningún problema de dinero es eterno, y menos son eternos, si nos dedicamos a trabajar, y como les digo, tenemos una buena actitud, el que me estén escuchando ahora, mis ángelitos, el haber llegado al mes de diciembre sanos, sin habernos enfermado, de alguna manera habla, de que hemos sido responsables, y de eso, hay que dar gracias a Dios, mis ángeles, porque de las enfermedades, ahí sí que tenemos, muchísimos problemas, porque lamentablemente, cuando estamos enfermos, no podemos trabajar, y ahí sí que estamos, en muchos problemas, mis ángeles, porque aparte de que ya tenemos problemas, tampoco tenemos la posibilidad, de trabajar, para conseguir ese dinero, que nos hace falta, para salir adelante, así de que, si son cosas de dinero, y tienen salud, dejen de preocuparse, mis ángeles, hay que seguir trabajando duro, pero en el entendido, de que no podemos hacer milagros, pero bueno, mis ángelitos, vamos a ver, de que va este último mes del año, que yo espero, que más que considerarlo, lo que les voy a decir, como adivinación, lo vean, como lo que es, un pequeño mapa guía, que nos ayuda, a reflexionar algunas cosas, para poder seguir adelante, muchas veces, vemos los problemas, problemas muy grandes, porque estamos intranquilos, pero cuando tenemos, un minuto de paz, para pensar, nos viene la respuesta, a nuestros problemas, casi de manera automática, por supuesto, mis ángelitos, que es importante, tener muy claro, que en esta vida, no existe cosa, tal como algo, por nada, los que queremos tener cosas, tenemos que trabajar duro, y sobre todo, hay que enfocarnos, a resultados, este mes, este mes, no se nos va a regalar nada, vamos a tener que trabajar, pero les cuento, que este mes, a pesar de que muchos, andamos algo tristes, algo emotivos, pues nos vamos a sentir, con ganas, de salir adelante, si, si, aunque no lo crean, la energía, se va a componer, bastante, para muchos de nosotros, nos vamos a sentir, animados, ahora si, que como dice la canción, mis angelitos, jodidos, pero contentos, que caray, y fíjense, que algunos de ustedes, también, van a experimentar, el deseo, de tener cambios, más rápido, y serán, sin duda, los que tendrán, un muy buen, 2021, dentro de lo que nos permitan, las circunstancias, claro está, y también, vamos a tener otros, un poquito más deprimidos, que van a estar debatiéndose, entre si vale la pena, hacer cambios, o bien, continuar donde están, esperando a que se den, los cambios, y a ustedes, mis angelitos, que se sienten, un poquito deprimidos, que prefieren esperar, porque no tienen ganas, de hacer nada, porque todo les salió mal, este año, bienvenidos al club, mis ángeles, bienvenidos, pero les recuerdo, mis angelitos, que este 2021, si queremos milagros, vamos a tener, que generarlos nosotros, y nada, absolutamente, nada pasará, si no salimos, de nuestra zona, de confort, porque, da la casualidad, que este 2021, para que lo vayan, sabiendo, desde ahorita, va a ser un año, de adaptación, los cambios, ya los recibimos, este 2020, y madre mía, qué cambios, pero qué cambios, fue como un terremoto, para la mayoría, pero, pero el 2021, nos va a ofrecer, la adaptación, y por supuesto, nos va a ofrecer, el avance, a los valientes, a esos que están dispuestos, a trabajar duro, a esos que no le tienen miedo, al trabajo, a esos que a pesar, de las circunstancias, se me sobrepongan, y digan, sabes que vida, me has golpeado, un montón, pero venga, aquí estoy, y voy a seguir adelante, a eso les va a ir, muy bien, mis ángeles, a los que están dispuestos, a trabajar, y a seguir adelante, por lo que quieren, porque saben de trabajo, porque saben que en casa, tienen niños, tienen a lo mejor, una mamá, o un papá, que depende de ustedes, y que necesitan, ustedes ver, que no les falte nada, ese sin duda, es un súper motor, para muchos de nosotros, y no es un año, mis ángeles, para quedarnos sentados, viendo a qué hora, se van a resolver, nuestros problemas, ahora sí, que el mundo, va a ser de los valientes, en el 2021, así que mis guerreros, este mes de diciembre, hay que pulir, las armaduras, hay que afilar, las espadas, porque miren, que nos esperan, algunas batallas, ahora en el 2021, en las que con toda seguridad, los que sean valientes, van a ser coronados, por el éxito, porque, porque la paciencia, y el trabajo, al final, siempre son bien recompensados, los primeros 10 días, de diciembre, muchos vamos a estar, un poquito presionados, algunos, hasta un poquito, melancólicos, pero eso sí, con sus metas, en la mira, no se preocupen, mis angelitos, esto después, del día 10, se compone, y van a estar, de muy buen humor, porque la mayoría, de ustedes, se van a sobreponer, y van a decir, bueno, se acabó el año, estamos en diciembre, que nos queda, relajarnos un poquito, y a seguir adelante, así que, después del día 10, van a estar, de mucho mejor humor, van a estar, más optimistas, y ahora sí, mis angelitos, muy al estilo, de la abuela, van a estar pensando, pues que caray, de lo perdido, lo ganado, es bueno, para bien, o para mal, se acabó el año, y con lo que tenemos, hay que seguir adelante, vamos a ver, que hacemos, con lo que hay, mis angelitos, y ahora sí, ligeritos, a ponernos positivos, y dispuestos, sobre todo, a pasar las siestas, en paz, lo que se logró, se logró, mis angelitos, y lo que no se logró, pues ya habrá tiempo, en el 2021, este mes de diciembre, ya se me ponen, en paz, hay que seguir, trabajando duro, yo no digo que no, pero bueno, ya nos preocuparemos, después, en el 2021, de las cositas, que nos quedaron pendientes, eso sí, eh, una cosa, es que no se me preocupe, ni otra muy distinta, que se me relajen, y a dormirse, en sus laureles, mis angelitos, no, 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 camarón, que se duerme, se lo lleva a la corriente, así que ustedes, a seguir adelante, no hay que dejar, de trabajar, mis angelitos, y hay que mantenernos, muy firmes, con nuestras metas, y hay que dejar, de preocuparnos, mis angelitos, por lo que no hicimos, en el 2021, porque el asunto, del bicho, que estuvo en el ambiente, pues no fue cosa, de nosotros, mis ángeles, fue algo, que nos cayó, de sorpresa, y que nadie, estábamos esperando, y como les digo, después del día 10, todos nos vamos, a sentir, que estamos, más motivados, decididos, a tener un buen año, y sobre todo, a cerrar este año, por fin, todos felices, tranquilos, ahora sí, que bien dispuestos, a poner en orden, nuestras cosas, vamos a entrar, en una etapa, de reflexión, en la que no les extrañe, que decidan, cambiar cosas, importantes, sacando de sus vidas, lo que me les, está lastimando, o las cosas, que me les, están dando problema, porque, fíjense que después, del día 15, vamos a entrar, en una etapa, de yo no permito, yo no quiero, yo no necesito, yo no acepto, y esto está bien, pero, ay bueno, ya me conocen, yo tengo que darles, los peros también, aquí solo quiero decirles, sobre todo, a los casados, y por qué no, a los que viven, con papá y mamá, este mis ángeles, ha sido un año, muy difícil, los problemas, crecieron muchísimo, entre las parejas, por la falta de dinero, y también agárrenlo, para los que viven, en casa, con papá o con mamá, la gente anduvo, demasiado alterada, no fue un año fácil, la falta de dinero, el encierro, creo que de alguna manera, todo nos afectó mucho, así que solo, quiero decirles, mis angelitos, que el dinero, es algo, que viene y va, todo el tiempo, no es algo, que sea permanente, hoy lo tenemos, mañana no, pasado mañana, somos millonarios, después al siguiente mes, perdemos todo, el dinero, todo el tiempo, está fluyendo, fluyendo, pero no nos compra, las cosas, que son verdaderamente, importantes, el dinero, es algo, que siempre, terminamos, por recuperar, y las deudas, terminamos, por pagarlas, mis ángeles, pero muchos, de ustedes, tal vez, estén, contemplando, dejar a sus parejas, o salirse de casa, de mamá y papá, porque ya no lo soportan, ya no se toleran, así de que, si ustedes, que me están escuchando, son de los que están, decididos, a hacer cambios, importantes, en sus vidas, y entre ellos, se están contemplando, el dejar, su actual pareja, o dejar a mamá, y a papá, porque se quieren, independizar, mis angelitos, quiero que reflexionen, en esto, que nos ha pasado, del año difícil, de lo difícil, que a todos, nos ha resultado, el encierro, el no ver a nuestra familia, a los novios, a los amigos, no sé, ha sido un año, verdaderamente difícil, entre las pérdidas, la falta de dinero, así es de que, yo espero, mis ángeles, que ese tipo, de decisiones, si las mediten, lo más que puedan, mis angelitos, porque las tienen, que meditar, pues porque, si todavía, aman a sus parejas, y el motivo, de que estén pensando, en separarse, es por dinero, piensen muy bien, sus decisiones, mis ángeles, porque muchas veces, no podemos, retroceder, eh, y en un mal momento, en el que estamos, enojados, tomamos decisiones, incorrectas, encontrar una pareja, que nos guste, que nos acomodemos, con ella, en la manera, de pensar, y de ser, que compartan, nuestros gustos, que sepan, que estar allí, esa persona, para ustedes, en los momentos, más difíciles, que puedan llegar, a pasar, es, muy, pero muy, difícil, mis ángeles, personas, que les gusten, físicamente, personas, para un rato, para una aventura, para una cita romántica, de esas personas, siempre, nos van a sobrar, mis ángeles, porque nos van a sobrar, porque son personas, que no quieren compromiso, solamente, quieren placer, el dinero, que nosotros, les podemos ofrecer, pero no son personas, para compartir, nuestras vidas, y mucho menos, para comprometerse, muchos, este año, me han escrito, contándome, que están indecisos, entre quedarse, a vivir, con la mujer, o irse a vivir, con los amantes, y mujeres también, que de repente, me dicen, abuela, es que estoy, entre la espada, y la pared, conocí una persona, que me da mi valor, una persona, que me dice, que me veo bonita, que me atiende, y pues mi marido, simplemente, soy un mueble, en la casa, y estoy pensando, en dejarlo, sin embargo, mis angelitos, yo aquí, a esos, que van a estar, este mes, con esa idea, únicamente, les voy a recordar, que no es lo mismo, llegar planchaditos, arregladitos, perfumados, y de muy buen humor, para irse al cine, a tomarse el café, o directos al hotel, yo que sé, a que vivan con una persona, que les lave, les planche, les aguante, los días buenos, los malos, que les ayude, a construir una vida, a comprar una casa, a comprar un auto, que les ayude, a armar una casa, con electrodomésticos, con muebles, etcétera, porque, yo conozco, muchas de estas personas, que el día, que se van a vivir, con la persona, que ven a ratos, al rato, están arrepentidos, quieren regresar, a su casa, y no se puede, y también, conozco, muchas mujeres, que tras dejar al marido, y a los hijos, para irse a seguir, a un hombre, pues resulta, que el hombre, no era lo que les platicó, porque no es lo mismo, ver a la gente, de buen humor, a vivirla, en su día a día, así es de que, esos angelitos, que van a andar, con esas ideas, este mes de diciembre, hay que meditar, muy bien, qué es lo que quieren hacer, no siempre, una persona, que nos gusta, es buena para nosotros, en mis ángeles, en ocasiones, una persona, que nos gusta, puede ser muy nociva, el tiempo ha sido malo, los problemas domésticos, han aumentado mucho, mis ángeles, y hay muchos hogares, que se han roto, este año, sin embargo, les hago la invitación, a reflexionar, mis angelitos, cuando las cosas, se acomoden, tal vez se arrepientan, y entonces, va a ser, muy tarde, porque, este año, 2021, que viene, va a ser, de adaptación, va a ser, de pasar página, y continuar, con lo que tenemos, este año, indudablemente, todos, la hemos pasado, muy mal, todos, hemos tenido, pérdidas, y problemas, y, el año, que viene, mis ángeles, yo no estoy diciendo, que vaya a ser, pues, un jardín, lleno de rosas, y pajaritos, vamos a tener, nuestros retos, también, vamos a seguir, con el bicho, en el ambiente, pero adaptados, aprendimos, a lidiar, con él, de alguna manera, y pues, vamos a ir recuperando, poco a poco, pues, una nueva normalidad, porque ya no podemos, hablar de regresar, a la normalidad, porque esta, ya no va a ser igual, creo que muchos, de nosotros, estamos aprendiendo, a hacer cosas diferentes, hay mucha gente, que a pesar, de los problemas, pues, ha logrado adaptarse, y en el 2021, mis angelitos, no va a haber, vuelta atrás, eh, paso dado, va a ser, paso avanzado, pero para atrás, absolutamente, nada, incluso, muchos de nosotros, vamos a estar, afrontando, nuestras pérdidas, entendiendo, que fue, lo que hicimos mal, y muchos de nosotros, para el 2021, pues, va a ser, un nuevo amanecer, prácticamente, para muchos de nosotros, tal vez, con mucho trabajo, yo no voy a decir, que no, pero eso sí, a flote, mis ángeles, y decididos, a que todo nos salga bien, si en diciembre, muchos de ustedes, pierden, a su pareja, déjenme decirles, que no va a haber, forma de que las recuperen, así que, si aman a sus parejas, si aman a sus hijos, mantengan unidos, sus hogares, y si van a tomar, algún tipo de decisión, háganlo en enero, o en febrero, mis ángeles, permitan que sus hijos, si es que los tienen, pasen las fiestas, tranquilos, igual los jovencitos, que están pensando, en este momento, en independizarse, mis ángeles, permitan que sus padres, pasen una feliz navidad, y pasando las fiestas, también ustedes, ya hablan con papá, o con mamá, pero vamos a pasar, un diciembre, tranquilos, es el último mes del año, así es de que, vamos a darnos, tranquilidad, nosotros, y a regalar, tranquilidad, también, allá, nada menos, hablaba con un jovencito, de 30 años, que ángeles, que se encontró, a una ex novia, y como estuvo, muy enamorado, de esta mujer, pues dejó, a la mujer, y a sus dos niños, el mejor amigo, de él, tiene una situación, económica, muy buena, y la muchacha, pues ángeles, que no estaba, tan enamorada, de este, que dejó a la mujer, porque comenzó, a buscar al amigo, a perseguirlo, a ofrecérsele, y el amigo, grabó conversaciones, la grabó en video, por ahí, quitándose la ropita, para convencerlo, y todo eso, se lo mandó al amigo, así que el resultado, pues dejó, a la muchacha, esta, que era su ex novia, porque se dio cuenta, que no valía la pena, cuando quiso regresar, con la mujer, pues ella ya no quiso, porque ella se fue, con su mamá, a los Estados Unidos, la llamó, y ella le dijo, que lo sentía mucho, pero no quería volver a verlo, y que le hiciera, como quisiera, como no tiene, para pagar abogados, mis angelitos, pues como le va a hacer, para ver a sus hijos, o para que se los regresen, no hay manera, y ahí está todo triste, ahorita, pero pues no hay nada, que hacer ya, mis ángeles, hay hombres y mujeres, que jamás, perdonan una traición, así es de que, bien listos, este mes, no se me vayan a quedar, como el perro, de las dos tortas, sin una y sin otra, igual las mujeres, los maridos, a veces están, pelones, panzones, sol malhumorados, pero ahí están, cuando los necesitamos, mis ángeles, y a lo mejor, esos muñecos, con cara de ángel, de aparador, que, en este momento, me las tienen, distraídas, de sus matrimonios, a lo mejor, a la hora de un problema, no les van a dar la cara, así es de que, más vale malo, por conocido, que bueno, por conocer, palabra de abuela, y a pensar, muy bien, a planear, muy bien, cómo me van a cerrar, el año, las estrellitas, este mes de diciembre, están listas, para estabilizarnos, mis ángeles, la primera quincena, de diciembre, es cuando vamos a empezar, a sentirnos, relajaditos, y ahora sí, muy activos, dispuestos, para hacer, lo que tengamos, que hacer, para salir adelante, aunque claro, esto está genial, para los que tengan, ganas de trabajar, para cerrar, bien su año, los flojitos, no ocupan, estrellitas, ni un tarot, ni una bola, de cristal, no hay necesidad, de que yo les diga, mis angelitos, que pues el dinero, no se hace, estando en nuestra camita, viendo películas, o nuestras series favoritas, así que a trabajar, o después, no se me quejen, de que ay, es que todo me salió mal, yo les digo por experiencia, mis ángeles, que a la gente que trabaja, le va bien, aunque tampoco, este mes de diciembre, se va a tratar, de ir demasiado rápido, más bien, se va a tratar, de que mantengamos, el paso, mis angelitos, de que no nos descuidemos, de que sigamos trabajando, en lo que ya tenemos, en este momento, y por supuesto, de seguir enfocados, a lo que queremos lograr, y sobre todo, nuestros sueños, mis ángeles, ya ahorita en diciembre, no, porque aquí ya tenemos, el tic tac, tic tac, tic tac, de que se nos fue el año, pero, que me dicen, entrando el año, con el pie derecho, mis ángeles, ahora si, ya bien estudiadito, que quieren, y como le van a hacer, porque no hay peor cosa, que decir, yo quiero ir, o hacer tal cosa, pero no se como, nada más tengo el deseo, no, mis ángeles, cuando ustedes en la mañana, salen de casa, para ir a su trabajo, en la mente, ya tienen bien establecido, su mapa, y para nuestros sueños, es igualito, hay que saber, cómo le vamos a hacer, por dónde nos vamos a ir, para poder llegar, a donde vamos, así de que nada, de que yo quiero, tener un Lamborghini, este año, pues eso es muy lindo, pero hay que ver, de dónde van a sacar, el dinero primero, y el consejo de la abuela, mis ángeles, vamos por metas chiquitas, completamos una meta, y seguimos con una más, y con una más, y con una más, y así llega el más rápido, que si se ponen una meta, muy alta, en la que se me desilusionen, a la mitad del camino, este mes ya, por favor, mis ángelitos, como les digo, se nos acabó el tiempo, ya estamos cerrando el año, ahorita, vamos a enfocarnos, no a los sueños, eso ya los dejamos, para el próximo año, diciembre que sea, para cerrar bien nuestro año, vamos a preocuparnos, por ver que todo esté correcto, arreglar nuestros problemas, con la familia, tratar de pasar, lo mejor que se pueda, navidad y fin de año, porque, porque lo vamos a necesitar, esa semanita, que nos vamos a tomar, de relax, créanme que nos va a hacer, mucha falta en enero, así es de que, este mes de diciembre, vamos a tratar, de que no nos gane, la impaciencia, la paciencia, mis angelitos, siempre es muy bien, recompensada, así que, no se me desesperen, si las cosas, no van del todo bien, tómense las cosas, con filosofía, y pues ya el mes, que viene, pues ya comenzamos, a escribir, una nueva historia, pero, este mes de diciembre, vamos a andar, emotivos, vamos a andar, sensibles, y es importante, mis angelitos, que nos mantengamos, positivos, entonces, ya lo saben, nada de apresurarnos, vamos a tomar, nuestras decisiones, bien tomadas, sin apurarnos, demasiado, para que podamos pensar, para que podamos reflexionar, si, es importante, mis ángeles, cuando pensamos, y reflexionamos, antes de actuar, tenemos menos, posibilidades, de meternos, en problemas, y aquí, de lo que se trata, es que tengamos, un muy buen, cierre de año, así que, a sonreír, y ya les dije, mis angelitos, de lo perdido, lo ganado, es bueno, aprendanselo, de memoria, y yo sé, que mal de muchos, es consuelo, de tontos, pero en este momento, la mayoría, de las personas, del mundo, somos tontos, mis ángeles, porque a nadie, nos salieron bien, las cosas, y ustedes, mis ángeles, si a pesar, de todo lo malo, que pasó este año, están todavía, en diciembre, luchando, pues bienvenidos, al club, de los valientes, que miren, que ustedes, ya verán, como ahora, en enero, vienen muchas soluciones, que hemos estado esperando, por otro lado, mis angelitos, este mes, por favor, esto que les voy a decir, lo anotan, con tinta roja, y en mayúsculas, para que no se les olvide, el manejo, de nuestra privacidad, va a ser muy importante, mis ángeles, no solamente, para mantener, nuestras relaciones, sanas, sino, para vivir, ahora sí, que en armonía, con la familia, no permitamos, las intromisiones, nuestra vida privada, es eso, vida privada, todos, tenemos derecho, a tener un espacio, exclusivo, para nosotros, uno, donde podamos, guardarnos, algunas cositas, donde podamos, tener cosas personales, y tener la confianza, en que nadie, va a tocar, nuestros cajones, ni nuestra cartera, ni nuestra bolsa, porque esto, puede ocasionar, grandes discusiones, y malentendidos, también, recordemos, que las cosas, no son siempre, lo que parecen, así de que, si tienen alguna duda, hay que hablar, con la pareja, o con papá, o con mamá, o con el amigo, pero no invadan, su privacidad, porque este mes, de diciembre, va a ser uno, de los principales, problemas, Por otro lado, mis angelitos, también, desconfíen, con cosas privadas, de ustedes, sus problemas, fuertes, los asuntos, de familia, que sean fuertes, eso, hay que guardarlos, para nosotros, no debe de salir, de nuestra familia, mis angelitos, cuando confiamos, cosas, o situaciones, que nos han pasado, en nuestra vida, fuertes, nunca sabemos, cuando el amigo, se va a volver, a ser nuestro enemigo, y el día, que ese amigo, se convierte, en enemigo, expone nuestra privacidad, al mundo, a nuestros enemigos, a los no tan amigos, a nuestra misma familia, van y le platican, lo que nosotros dijimos, y nos generan, muchos problemas, aparte de desilusión, por supuesto, pero para cosas privadas, no hay amigos, mis angelitos, este mes, de diciembre, las indiscreciones, van a estar, a la orden del día, así que vamos a cuidar, no ser indiscretos, nosotros, y, también, por ahí, si pueden, no confíen, en nadie, para sus cosas, demasiado delicadas, porque, porque, esas cosas, que ustedes, le confían, a su amigo, o a su amiga, aunque sean, los mejores amigos, se puede convertir, en un arma, a la larga, hay cosas, que simple, y sencillamente, nos tenemos que callar, porque, por protección, mis ángeles, por otro lado, se está terminando, el año, y, yo no les aconsejo, los atajos, mis ángeles, si van a hacer algo, háganlo bien hecho, o mejor, no lo hagan, porque, tomando en cuenta, que la gente, va a andar medio sensible, pueden meterse, en problemas fuertes, sobre todo, en el trabajo, vamos a terminar, el año, siendo honestos, con nosotros mismos, vamos a hacer, un autoexamen, del año, vamos a ver, cuáles fueron, los logros, cuáles fueron, los problemas, y de cada problema, cuál fue, la responsabilidad, que tuvieron ustedes, en qué fallaron, qué fue lo que no hicieron, o quién les falló, para que no lograran, determinada cosa, y hay que tratar, de no cometer, los mismos errores, mis angelitos, que este año, si fue difícil, pues que valga la pena, porque aprendimos, ¿no creen? Y sáquense de la boca, ese asunto, de errores, fracasos, no, 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 no hay errores, ni hubo fracasos, este fue un año, muy difícil, nosotros no somos tontos, estamos aprendiendo, y cada error, por el que nosotros pasamos, es una muy buena experiencia, esas experiencias, nos dicen, qué es lo que no debemos hacer, la próxima vez, así que por favor, vamos a borrar, durante este mes de diciembre, la palabra error, soy tonto, fracasé, no, 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 eso vamos a sustituirlo, por experiencia, que al final, si lo piensan, eso son mis ángeles, algunas de estas experiencias, tienen costos muy altos, yo lo sé, pero igual mis angelitos, lo que sucede, no lo podemos borrar, eso siempre lo comentamos aquí, no existe un borrador mágico, que borre lo que no nos gusta, lo hecho, hecho está, qué tenemos que hacer, tratar de corregir, mis angelitos, créanme que lamentarnos, no sirve absolutamente de nada, solamente nos hace perder el tiempo, así que hay que continuar, hay que asumir, las responsabilidades, de nuestras acciones, tratar de corregir, lo que se pueda corregir, y del resto, nos guardamos la experiencia, por otro lado, mis ángeles, diciembre, no solamente este año, en general, todos los años, diciembre es un mes, sumamente pesado, si es un mes, muy alegre, en lo personal, es el mes, que más me gusta del año, es la mejor temporada, para mí, pero también hay que reconocer, que es una, temporada bastante difícil, porque la gente, trae las emociones, a flor de piel, y este mes, pues no va a ser la excepción, vamos a ser muy responsable, con nuestras palabras, vamos a cuidar, lo que decimos, porque nunca sabemos, cómo está emocionalmente, la persona, a la que le hacemos, un comentario negativo, o un comentario despectivo, o un comentario burlón, pero también, mis angelitos, de la misma manera, no tenemos que permitir, que nadie nos agreda, con la palabra, hay que decir, no lo permito, sin miedo, mis ángeles, porque diciembre, va a ser un mes, donde vamos a andar, un poquito sensibles, y ahora sí, que como ya les dije, esto no es cosa, de adivinos, es un mes, en el que todos, traemos los sentimientos, a flor de piel, y que mejor, si evitamos problemas, como siempre lo digo, mis ángeles, es el respeto, es la base de todo, así es de que respeto, para que nos respeten, y si alguien, no nos está respetando, de igual manera, hay que decirle, sabes que yo te respeto, respétame, yo no te permito, que me digas eso, o simple y sencillamente, sabes que, si no tienes nada bueno, que decirme, mejor no me digas nada, discúlpame, pero yo quiero cerrar, bien el año, así que con permiso, las mujeres agarren su bolsa, y adiósito, y los hombres sus llaves, y sabes que, luego nos vemos, nada de permitir, faltas de respeto, porque, porque ustedes quieren, cerrar bien su año, y la gente va a andar, bastante impertinente, bastante indiscreta, y sin cuidar mucho, el peso de sus palabras, yo por eso, a mis angelitos, les aviso, que hay que cuidar, lo que decimos, porque además, mis ángeles, si nosotros no damos respeto, y no nos amamos solitos, pues nadie nos va a dar, ni amor, ni respeto, mis ángeles, es bien importante, entender, que si nos respetamos, no permitimos, que nadie nos lastime, no permitimos, que nadie nos falte al respeto, porque nosotros nos amamos, y nos respetamos, porque valoramos, nuestra tranquilidad, y nadie tiene derecho, a echarnos a perder el día, y mis ángeles, aparte, este mes, nosotros estamos cerrando, el año, así que en el mes, de diciembre, mis angelitos, a defender, su tranquilidad, y a morderse la lengüita, a ustedes, para no decir cosas, que lastimen a nadie, y sobre todo, no permitan, que nadie me los lastime, porque vamos a andar, bastante imprudentes, todos, por otro lado, mis ángeles, este mes, de diciembre, pues, también, nos pueden jugar, muy malas pasadas, si no andamos, con cuidado, este último mes, van a estar sueltos, a algunos demonios, listos, para enredarnos, así que no olvidemos, que estas cosillas, que andan por ahí, se alimentan del dolor, se alimentan, de la preocupación, de la tristeza, no vamos a abrirles, la puerta, mis angelitos, así que mejor, no se me metan, en problemas, todo lo que sea, negocios ilícitos, créanme, que van a terminar, muy mal, este mes, de diciembre, así que vamos a evitar, todo lo que sea, negocios, que sabemos, que tienen riesgos, y vamos a pegarnos, a legalidad, como debe de ser, mis ángeles, una persona, que camina derechito, no tiene problemas, y tampoco, le da problemas, a su familia, así que aportarse, muy bien, mis ángeles, así que nada, de andar creyendo, en vendedores, de ilusiones, y de sueños, que me los inviten, a negocios, fuera de legalidad, y si me les dicen, ay no, no te preocupes, todo va a estar bien, todo está calculado, no les crean, porque muchas veces, personas, van a terminar, el fin de año, entre rejas, mis ángeles, y yo no quiero, que ninguno, de mis ángelitos, me mande, por ahí, un correo, diciendo, mi abuela, estoy encerrado, así que aportarse bien, y a no creer, en estos vendedores, de ilusiones, y esto, mis ángelitos, incluye, el no pedir dinero, prestado, si no podemos pagar, si no podemos pagar, mejor nos abstenemos, de pedir dinero, todos sabemos, cuáles son nuestros ingresos, todos sabemos, que podemos pagar, que no podemos pagar, el hecho, de querer quedar bien, con la familia, que no nos lleve, a inflar, nuestras tarjetas, de crédito, ni a meternos, en problemas, el 2021, va a ser un año, difícil, en cuestión, de dinero, así que más vale, que cuiden, ya yo creo, que tuvimos, un año, bastante pesado, mis ángelitos, yo espero, que hayamos aprendido, de la experiencia, y pues vamos, a ahorrarnos, los problemas, al final, de este video, les voy a dejar, las navidades, de la abuela, en la última pantalla, para que apliquen, operación, galletas, con la familia, y ahorren dinero, mis ángelitos, pues entonces, ya lo saben, mis ángeles, en diciembre, no olvidamos, que el que juega, con fuego, termina quemando, vamos a hacer, lo posible, por terminar, bien el año, no se me metan, en problemas, no se compliquen, ustedes la vida, ni se la compliquen, a sus familiares, créanme, que van a tener, mucho tiempo, para arrepentirse, si no me hacen caso, por otro lado, este mes de diciembre, la comunicación, va a ser genial, sencillamente, todos vamos, a estar, como periquitos, mis ángeles, más platicadores, de lo normal, y bueno, como vamos a andar, también, un poquito emotivos, vamos a estar, transmitiendo, nuestras emociones, de una manera, linda, si decimos, te quiero, la persona, va a sentir, nuestras palabras, por eso, les decía, hace unos momentos, que es importante, que cuidemos, lo que decimos, mis ángeles, y, esto de cuidar, lo que decimos, también, les va a incluir, este mes de diciembre, las promesas, que hacemos, si, señores, en ocasiones, llevados por la emoción, del momento, prometemos cosas, que sabemos, que no podemos cumplir, así, que mucho cuidado, mis angelitos, con eso, de andar prometiendo, cosas, que no están dispuestos, a realizar, o a dar, recuerden, lo que les dije, hace unos momentos, cuidemos, el peso, de nuestras palabras, por salud mental, de nosotros, y de los demás, es muy feo, mis angelitos, cuando estamos, sintiéndonos, culpables, por haber hecho, algo, o haberle dicho, algo, a alguna persona, y le hicimos, sentir mal, así, que mejor, nos ahorramos, malos momentos, y cuidamos, muchísimo, lo que decimos, y lo que prometemos, este mes de diciembre, por otro lado, diciembre, es perfecto, mis ángeles, para acercarnos, a la familia, así, que por favor, estos últimos días, que nos quedan, estos últimos, 30 días, que tenemos, de diciembre, pues vamos, a ocuparlos, para disculparnos, para acercarnos, con la familia, claro, si es, la familia tóxica, no, eh, ahí sí, de lejos, pero, la gente, que sí los quiere, la gente, la que ustedes quieren, con la que han tenido problemas, hay que buscar, el acercamiento, por supuesto, la gente, va a andar muy emotiva, va a andar muy receptiva, así que aprovechen esto, para cortar distancias, para fortalecer, los lazos familiares, y sobre todo, también, mis angelitos, para llamar a esos amigos, a los que no han llamado, es un buen mes, para buscar acercamiento, con nuestros amigos, con nuestra pareja, y con la familia, es muy buen momento, estamos a tiempo, todavía, de corregir, algunas cosas, antes de cerrar el año, mis ángeles, vamos a comenzar, el 2021, con el pie derecho, sintiéndonos, tranquilos, mis ángeles, como ya les he dicho, si nos perdonan, o no, eso es lo de menos, porque el objetivo, de decirle a alguien, lo siento, o no quise decir tal cosa, o no te quise hacer tal cosa, pues, de lo que se trata, es de que nosotros, nos quedemos tranquilos, nos equivocamos, lo admitimos, nos disculpamos, y el resto, ya depende de cada quien, pero por ustedes, no quedó, mis ángeles, porque ustedes, se van a sentir, tranquilos, a partir del día, 20 de diciembre, nos vamos a comenzar, a relajar, y que no les extrañe, que a pesar, de lo difícil, que haya sido el año, o de los problemas, que pueden tener, se encuentran, dando por fin, un respiro, yo no digo que no, algunos, un tanto resignados, otros felices, de que el año termine, y que se lleve, por fin, todo lo malo, que nos abrumó, este 2020, todo lo que nos hizo, sentir débiles, así que pueden contar, con que a partir del día 20, nos vamos a sentir, un poco más cómodos, más livianos, ahora sí que yo creo, que un poquito resignados, tal vez, mis ángeles, pero por dentro, felices, así que vamos a tener, una bocalada, de aire fresco, pero es muy importante, mis ángeles, no permitir, que nadie nos enturbie, la vida, este mes, tenemos que salir, el año, positivos, contentos, porque estamos vivos, mis ángeles, porque somos fuertes, porque como ya lo dije, al inicio de este video, lo logramos, con problemas, pues sí, efectivamente, todos traemos, por ahí arrastrando, algunos problemas, pero, yo creo que, si llegamos a diciembre, mis ángelitos, estamos vivos, y tenemos salud, pues hay que continuar, de cara al sol, mis ángeles, confiando, en que podemos salir adelante, porque tenemos, la capacidad, de hacerlo, y no duden, que la tienen, hemos tenido, un año, muy difícil, ahora sí, que los que hemos sobrevivido, yo creo que somos, los más fuertes, porque, de una o de otra manera, a todos, se nos movió, la vida bastante, y si estamos, en diciembre, ya mis ángelitos, y estamos completos, con la familia completa, y nosotros, gozando, de buena salud, pues aleluya, vamos a seguirle, y a ver que sale, ya después del día 22, mis ángeles, vamos a estar, la mayoría de nosotros, un poco reflexivos, para que no me les vaya a extrañar, pero, eso mis ángeles, ya no es tristeza, ahora sí, que vamos a estar, haciendo reflexión, y sobre todo, cerrando ciclos, mis ángeles, algunos muy dolorosos, otros van a ser, pues una alegría, cerrarlos, porque, a pesar de que nos cueste, trabajo, dentro de nosotros, vamos a saber, que cerrando ese ciclo, vamos a ser, un poquito, más libres, y bueno, cuando cerramos, un ciclo, generalmente, es doloroso, porque nunca es fácil, mis ángeles, pero bueno, que le vamos a hacer, hay que cerrar, lo que se tenga, que cerrar, porque como los artistas, en el teatro, mis ángeles, la función, debe continuar, mis ángelitos, ya estamos, en el último estirón, del año, y vamos a sentir, un impulso, de esos fuertes, no solamente, para cerrar ciclos, y para terminar, algunas situaciones, que nos han venido, lastimando, como ya lo dije, yo, al inicio, de este video, está bien, cerrar ciclos, pero, yo creo, mis ángelitos, que hay que reflexionar, muy bien, hay que reflexionar, si realmente, queremos cerrar, esas situaciones, dejar, determinadas parejas, determinadas personas, alejarnos, de determinados amigos, eso hay que reflexionarlo, muy bien, porque como ya lo comenté, el año pasado, la vida nos quitó, muchas cosas, que nosotros, de alguna manera, nos habíamos negado, a dejar, pero, este año, 2021, mis ángeles, va a ser, un año, de adaptación, y no hay que olvidar, lo que les dije, al inicio, de este video, mis ángeles, muchas de las cosas, que dejemos, ya no van a ser, recuperables, así que, hay que reflexionar, muy bien, qué es lo que vamos a hacer, y si esas decisiones, que queremos tomar, son las correctas, mi consejo, esperen en enero, mis ángeles, ahora sí, que año nuevo, y vida nueva, si quieren, pero pasen las fiestas, tranquilos, sin alterarse, y sin alterar a los demás, y bueno, las parejas, hay que reflexionar, si realmente, quieren separarse, o si estamos hablando, de que estuvo, muy tenso el año, por cuestiones económicas, que es, lo que generalmente, les ha molestado, a la mayoría, y lo que ha hecho, que se rompan, muchas parejas, así de que, hay que reflexionar, bien, y por favor, mis angelitos, no hagan cosas, de las que se puedan, arrepentir después, si van a tomar, decisiones, que sean decisiones, que están tomadas, con la cabeza fría, y porque ustedes, ya lo pensaron, ya se pusieron, en todos los escenarios, y están seguros, de que van a hacer, lo correcto, porque después, mis angelitos, yo no respondo, por angelitos, distraídos, ok, yo se los estoy, advirtiendo, pero bueno, mis ángeles, les voy a adelantar, un poquito, los videos, de diciembre, 2021, se me descompuso, el micrófono, y por ahí, tengo ese problema, los del año, 2021, ya los tienen ahí, les van a aparecer, ahora, a finales, de diciembre, pero estos, de diciembre, voy a tratar, de apurarme, la abuela, es pobre, mis ángeles, no tenía dinero, para lo del micrófono, y apenas lo pude, comprar, y aparte, estaba enferma, ya ven que se me juntó, todo, pero voy a tratar, de sacárselos, en estos días, mañana, se los voy a dedicar, el día enterito, a ver si los alcanzo, a sacar todos, pero ahorita, vamos a verlos, de manera general, ya saben, al final del video, va a aparecer, la lista de reproducción, y de cada video, que yo subo, al final, está la lista, de reproducción, para que consulten, conforme los vaya, subiendo, sus horóscopos, pero bueno, vamos a ver, como me les va a ir, a los signos, de fuego, primero, de manera general, el completo, ya les dije, al final, bueno, para los arianos, sin duda, diciembre, va a ser, un mes, demasiado cargado, así, que a fin de mes, van a estar ustedes, ya deseando, tomarse unos días, de vacaciones, que me los apapachen, que me los quieran, porque van a necesitar, recuperar energía, mis angelitos, porque saben que, este mes de diciembre, no van a estar, tan renegones, como están, generalmente, más bien, van a estar, un poquito reflexivos, para que no les extrañe, y digan, ay, ando melancólico, que extraño, no, es de lo más normal, porque, porque tú eres, un líder, Aries, así es de que, pues las cosas, cuando no salen bien, pues a ti, sí, que te afecta, y por eso, vas a estar, un poquito reflexivo, pero eso sí, muy dispuesto, a que te quieran, y a querer, a tus seres queridos, por otro lado, mis angelitos, ustedes son, de los que van a tener, más problemas, por decir cosas, que no deben decir, no se les olvide, lo que les dije, en este video, hay que cuidar, el peso, de nuestras palabras, ver con quién, estamos hablando, y tratar, de no herir, así que, a mordernos, la lengüita, este mes de diciembre, porque, pues ustedes, los carneros, van a ser, parte de esas personitas, que dicen cosas, sin tomar, muy en cuenta, lo que están diciendo, pero pueden ser, cosas, que pueden lastimar, sin querer, mis angelitos, así que, cuidadito, a los arianos, les espera, un muy buen mes, pero, hay que tratar, de tomarnos, un descanso, para no estar irritables, a dormir temprano, a comer a tus horas, y sobre todo, evita rodearte, de gente tóxica, los leones, los leones, este mes, van a estar, con las emociones, encontradísimas, algunas de esas emociones, ni siquiera, las van a entender, porque van a estar, como que te quiero, pero no te quiero, como que quiero, ver a fulano, de tal, ay no, pero en ocasiones, me molesta, bastante difíciles, en ese sentido, sobre todo, con la familia, se me van a ofender, con mucha facilidad, hay que alejarnos, de esas personas, que nos hacen sentir, incómodos, porque el león, puede ponerse, de muy mal humor, este mes, sobre todo, los primeros 15 días, como vas a estar, ocupado, en el trabajo, y con tus problemas, digamos, que el hornito, no va a estar, para bollos, así que, tómate las cosas, con calma, a pesar, de que los leones, pueden sentirse, incómodos, en algunos momentos, créanme, que van a encontrar, el equilibrio, rápidamente, y van a volver, a sonreír, este mes, para los leones, trabajadores, por supuesto, que va a ser, un muy buen mes, tal vez, no sea, demasiado, lucrativo, porque digamos, que vas a sembrar, para enero, en algunas cosas, pero, sí que va a ser, un mes, en el que van a recibir, sorpresas, agradables, va a ser, un mes, en el que se van a sentir, muy afortunados, de estar vivos, y sobre todo, de compartir, su mundo, con algunas personas, que los aman, a ustedes, y personas, a las que ustedes aman, y bueno, para los sagitarios, ay, mis divinos, y agradables sagitarios, ustedes estarán, como campanitas, navideñas, llevando felicidad, a la gente, que toque sus vidas, pero mucho, cuidadito, con esas hermosas, boquitas, que Dios les dio, eh, hay que estar, muy conscientes, del peso, de nuestras palabras, este mes, tienen que ser amables, mis ángeles, hay que cuidar, lo que dicen, pero sobre todo, hay que cuidar, como siempre les digo, como lo dicen, y a quien, se lo están diciendo, porque podrían hacer, mucho daño, con sus comentarios, también ustedes, eh, por otro lado, sagitario, va a ser muy criticado, también este mes, por algunos amargosos, tómenselo, con filosofía, ya saben, las cosas, de quien vienen, y no, no son ustedes, en realidad, es la energía, que trae el mes, y ustedes siempre, tan positivos, tan optimistas, créanme, que molestan, a los amargosos, que todo lo ven, negro, pero mis ángeles, a palabras necias, oídos sordos, y bueno, en realidad, para ustedes, este mes, va a ser agradable, en todos los sentidos, eh, así que ahora, a sonreír, mis angelitos, que este mes, va a ser chulo, de bonito, para sagitario, pero, hay que cuidar el genio, eh, los cambios de humor, que se te dan a veces, porque, no me vas a negar a mí, que eres muy voluble, en ocasiones, verdad, así que a sonreír, y a ser feliz, que te espero un buen mes, y bueno, de los signos de tierra, Tauro va a tener que cuidarse, de no ponerse, muy sentimental, o muy exigente, porque, Tauro, este mes, va a querer, que todo, marche, como si fuera un relojito, y eso no es posible, justamente, porque las personas, somos como los relojes, mis ángeles, unos, hacemos las cosas, rápidamente, nos adelantamos, otros, Lamentablemente, nos atrasamos, un poquito, pero, para seguirte el paso, Tauro, va a estar muy difícil, así es de que, no esperes, perfección, este mes, porque lo más probable, es que no la encuentres, por otro lado, hay que apartar, de esa cabecita, los pensamientos, tristes, y céntrate, únicamente, en tu presente, los primeros días, del mes, tal vez, si puedas sentirte, un poquito, desganado, porque vas a extrañar, algunas personas, o porque, te van a estar viniendo, a la mente, momentos agradables, de personas, que ya no has visto, o que perdiste, pero, no te me preocupes, que mira, que después, del día 20, te vas a sentir, un poquito, más relajado, ahora sí, que se hizo, lo que se pudo, y lo que no, pues ya lo veremos, el año que entra, trata de divertirte, trata de acercarte, a tu familia, hay que trabajar, un poquito menos, después de la segunda, quincena, y vamos a dedicarle, tiempo de calidad, a la familia Tauro, Virgo, para ti Virgo, este mes de diciembre, va a ser un mes, en el que te vas a sentir, fortalecido, de muchas maneras, se han caído, algunas máscaras, durante el año, es cierto, ya has visto, con tristeza, que mucha gente, que se supone, que era gente, que estaba de tu lado, y que estaba, para ti, en buenas y malas, pues no resultó, tan sincera, y esto, pues si, te ha llegado, a lastimar, porque, en ello, está incluido, no solamente, amistades, también hay familiares, que te fallaron, este año, sin embargo, el año, se terminó, ya prácticamente, Virgo, vamos a tomarnos, las cosas, con filosofía, vamos a confiar, en que todo, va a estar bien, y como siempre, les digo, mis ángeles, hay que estar, muy agradecidos, de que se caigan, esas máscaras, porque gracias, a que se caen, esas máscaras, nosotros sabemos, realmente, en quien podemos confiar, y en quien, pues simplemente, lo podemos saludar, y llevar una relación, cordial, porque, porque, a la gente de Virgo, me la utilizan, con mucha, frecuencia, Virgo, es bueno, de corazón, a pesar de que, hay mucha gente, que los considera fríos, no es tan así, cuando se trata, de la familia, siempre están viendo, como ayudan, sin pedir nada a cambio, y cuando les fallen, les duele, bastante, sin embargo, diciembre, va a ser un mes, bastante sanador, para ti, no te digo, que todo el mes, porque, los primeros 15 días, del mes, yo creo, que si vas a estar, algo reflexivo, por no decirte, muy reflexivo, pero, como les dije, ahorita, que estamos hablando, del mes, en general, después del día 20, ya viene, una, tranquilidad, en la que vamos a decir, bueno, sea pues, tráeme vida, lo que se te dé la gana, que yo voy a estar aquí, para luchar, y ese va a ser, el caso de Virgo, así es de que Virgo, relajadito, a trabajar muy duro, este mes, para que esa mente, esté distraída, y no estés pensando, en cosas que te han hecho daño, hay que dejar el pasado, donde debe de estar, y vamos a preocuparnos, por nuestro presente, y por un poquito, del futuro, porque ese también, es un poquito difícil, planearlo, al final, fíjate Virgo, que vas a terminar, por agradecerle, a la vida, que se hayan caído, esas máscaras, la cosa es, que cuando nos suceden, las cosas, pues es un poquito, aparatoso, nos duelen, un poquito, pero ya, cuando las meditamos, nos damos cuenta, de que fue lo mejor, que pudo pasar, este mes, va a ser muy bueno, para ti, porque así, como has tenido, desilusiones, también este mes, se va a llenar, de alegrías, vas a estar muy positivo, y con ganas, de avanzar, las nubes negras, ya te dije, que después del día 20, van a empezar, a quedar atrás, aunque claro, va a ser tu decisión, y tu actitud, la que va a decidir, las cosas, pero una cosa, es cierta, tú vas a estar listo, para tener, un muy buen, cierre de año, y para comenzar, tu 2021, con el pie derecho, mis angelitos, así, que a ponerse guapísimos, porque la van a pasar, muy bien, Capricornio, bueno, tú este mes, vas a estar, muy trabajador, y con muy buenos resultados, por cierto, en tu caso, hay que cuidar, mucho la dureza, de tus palabras, también hay que cuidar, que la gente, que está a tu lado, no te saque de control, para que no tengas, que usar palabras, que los puedan llegar, a lastimar, diciembre es un mes, para que Capricornio, sea tolerante, para que sea paciente, hay que planear, hay que afinar, hay que modificar, lo que tengas que modificar, para tener, un buen cierre de año, pero nada de permitir, que te pongan, de mal humor, con reclamos, con recuerdos desagradables, porque estás saliendo, de un año, que fue, muy duro, y esto, de pasarla bien, te la debes Capricornio, es tiempo, de relajarte, de pensar, mejor tus cosas, deja, que se vaya el año, y ya pensarás, que vas a hacer, entrando enero, de momento, yo no digo que no, hay que seguir trabajando, pero trata de relajarte, y de alejar, todas esas personas, que tú sientes, que te puedan sacar, de control, porque, porque te la debes, pero sin duda, diciembre va a ser, un mes, bueno para ti también, pero ya sabes, a cuidar la dureza, de tus palabras, y bueno, de los signos, de aire, Géminis, Géminis, este mes, va a ser, bastante variadito, para ti, es un mes, muy festivo, y a ti, te gustan, estas cosas, porque tienes, más tiempo, para la familia, para platicar, con tus amigos, así es de que, este mes, para ti, va a ser bueno, pero vas a tener, que poner, muchas cosas, en marcha, y algunas de esas cosas, pueden no gustarte, pero eso sí, vas a tener, la opción, de decidir, qué es lo que tú, quieres hacer, y qué es lo que, no quieres hacer, mi consejo, hay que mentalizarnos, para dejar, algunas cosas, que nos están, haciendo mal, y hay que, enfocarnos, a las cositas, que nosotros sabemos, que son buenas, para nosotros, y que hemos dejado, a la mitad, la vida no nos espera, ya sabes tú, que el año, se nos va, es un mes, en el que vas a tener, que ponerle, muchas ganas, la primera quincena, ya la segunda, pues todos sabemos, que la cosa, se relaja un poquito más, pero el día 20, vamos a entrar, todos, en una etapa, agradable, vas a andar, muy sociable, te vas a estar, comunicando, maravillosamente, aprovecha, por favor, para hacer las paces, con las personas, con las que no andas, muy bien, si hay que pedir perdón, pide el hombre, no te pasa nada, y, pues de repente, te vas a sentir, más ligero, acuérdate, que vienen días, muy familiares, donde, a ti te encanta, socializar, y cuando estás mal, con alguien, no te sientes, del todo cómodo, así que ya lo sabes, y en el trabajo, no me dejes para mañana, lo que puedes hacer hoy, recuerda, mi querido Géminis, más vale prevenir, que lamentar, Libra, tendrás un poco de problemas, para poner esa cabecita, en paz, este mes de diciembre, porque, porque puedes estarte, sintiendo culpable, de algunas cosas, sin embargo, te diré, que no eres responsable, de lo que no puedes controlar, no todo, puede ser perfecto, en tu vida, Libra, y la gente, no siempre es tan maravillosa, como tú quieres que sea, hay que tratar, de no idealizar, a las personas, y aceptarlas, como son, esto es fácil, pues no, no es fácil, para nadie, pero lamentablemente, así es como funciona, por otro lado, hay que comenzar, a soltar, de una buena vez, lo malo del año, todos tuvimos, un año terrible, Libra, así que hay que sacudirnos, todo lo que nos quedó, pegado, de lo malo, y vamos a ponernos, muy positivos, acuérdate, que la vida, así es como funciona, así como nos trae, cosas muy buenas, nos trae, cositas, que no son tan buenas, el mes, pues por supuesto, que va a ser muy bueno, para ti también, Libra, pero hay que limpiar, esa cabecita, no hay que estar celoso, si tenemos dudas, lo preguntamos, no hay que estar pensando, si le caes bien, o no a alguien, tú eres adorable, Libra, difícilmente le caes mal, a alguien, vamos a preocuparnos, más por ti, este mes de diciembre, vamos a volvernos, un poquito egoístas, que necesita Libra, que quiere Libra, a donde quiere ir Libra, apapáchate, después del día 20, como ya les comenté, en el general, les va a ir bastante bien, a la mayoría, porque vamos a entrar, en una etapa, de bueno, hasta aquí llegamos, yo me relajo, y a ver que pasa, así que a disfrutar, del mes, ponte súper festivo, Libra, es uno de esos signos, súper lindos, que están alegres, casi todo el tiempo, aprovecha esta época, tú al igual, que Sagitario, que Géminis, eres de esos signos, maravillosos, que anda por ahí, repartiendo alegría, así es de que, no nos limites, y bueno, mis ángeles, fuera de esto, diciembre, es un mes, en el que, hay que cuidarnos, mucho esa garganta, también, hay que cuidarnos, de las enfermedades, respiratorias, ustedes van a traer, un poquito más de riesgo, porque ustedes, no saben, no abrazar, ustedes son personas, muy afectivas, y lamentablemente, no estamos, en tiempos, en los que podamos serlo, así de que, a cuidarte mucho, Libra, y no te me preocupes, que el mes, va a ser muy bueno, Acuario, Acuario, este mes de diciembre, fíjate, que tú tendrás, algunos sueños, que se te van a cumplir, este mes, así que, hay que revisar, muy bien, ese corazoncito, hay que revisar, que estás deseando, que estás soñando, y hay que tener, mucho cuidado, porque esas cositas, se te pueden hacer realidad, este mes de diciembre, diciembre, te va a traer, mucha calma, te va a traer amor, te va a traer, por fin, esa resignación, que has necesitado, para cerrar, muy bien el año, por supuesto, en el entendido, de que este año, 2020, fue muy duro, para todos, pero, hay que tomar, muy en cuenta, que aún así, llegaste a diciembre, así que, festéjate, porque el próximo año, para Acuario, va a ser un año, más fácil, pero, ahora en diciembre, vas a poner, los cimientos, para ese año, 2021, que te está esperando, hay que tratar, de alejarnos, a toda esa gente, nociva, que tú sientes, que este año, te hizo daño, que es gente, que te mentaliza, para que las cosas, te salgan mal, tenemos derecho, a ser felices, tenemos derecho, a que nos vaya bien, así es de que, hay que retirarnos, ese tipo de personas, porque no nos hacen bien, en absoluto, diciembre, es un mes, en el que Acuario, va a tener, bastantes planes, hay que ponerlos, en una libretita, para que, para que los revises, este año, como ya te dije, fue un año, muy duro, la vida nos quitó, muchas cosas, a muchos de nosotros, algunas de esas cosas, igual, eran cosas, personas, o situaciones, que nos estaban, haciendo daño, y que nosotros, por sentimentalismos, o por alguna situación, nos habíamos negado, a dejar, por otro lado, te han fallado, algunas personas, pero créeme, que este mes, vas a sentir, como las cosas, comienzan a tomar color, y te espero, un muy buen año, así que a sonreír, a divertirte, tú también, ponte de festivo, porque, tú también eres, uno de esos regalitos, un poquito extraños, no te voy a decir, que no, que la vida nos da, la mayoría, digo extraño, porque, pues ahora sí, que como me dijo, uno de mis angelitos, hace unos días, Acuario piensa, fuera de la caja, mientras que nosotros, estamos pensando, todos en las mismas cosas, viendo únicamente, los problemas, la gente de Acuario, piensa en soluciones, son gente brillante, así es de que disfrútate, felicítate, tú solito, si no hay quien te felicite, y prepárate, para las fiestas, y tranquilo, que a partir del día 20, todos vamos a sentir, que esto se comienza a arreglar, y bueno, los signos de agua, cáncer, cáncer, este mes de diciembre, te vas a sentir, extrañamente, renovado, y feliz, sí, sí, ni tú lo vas a entender, pero vas a decir, ay, pero qué hermoso soy, qué feliz soy, posiblemente, la primera quincena, si este es un poquito emotivo, tratando de poner, en orden, tus sentimientos, tu corazón, no sé, los planes que tienes, a corto y a largo plazo, y sobre todo, cáncer, va a estar revisando, con lupa, sus prioridades, que tiene, para la gente de cáncer, vienen cambios, muy lindos, ahora, para el 2021, hay que tener paciencia, pero sobre todo, hay que ser positivos, hay que dejar de lado, el pasado, mis angelitos, y centrarnos, en el presente, el hubiera, no existe, cáncer, hay que centrarnos, en lo que tenemos, en nuestra vida, en lo que nos hace feliz, y no dejar, que nos encandilen, mucho cuidado, cáncer, para que cierres, muy bien, tu año, por otro lado, hay que cuidarnos, el bolsillo, no gastar, por gastar, porque podrías tener, un enero, bastante difícil, si no cuidas, tu dinero, al final, de este video, les voy a dejar, por ahí, las navidades, de la abuela, y no te vendría, nada mal, ir comprando, tu kilo de galletas, para que apliques, la operación, galleta, de la abuela, escorpión, ay, mis divinos escorpiones, van a andar, un poco lloroncitos, se los advierto, desde ahorita, bueno, en realidad, los tres hermanitos, de agua, pero pues, a cáncer y a piscis, para que les digo, si ya saben, pero a ustedes, sí que les advierto, porque luego, ustedes son como muy fuertes, ya saben, son como tipo Rambo, que esperanzas, que los vean llorar, si ustedes son, lo máximo, pues yo les advierto, que si van a andar, un poquito dobladitos, este mes, por lo menos, la primera quincena, porque van a andar, lloroncitos, y pensativos, porque van a estar, pensando en esos pasados, que se dedican, a ser infinitos, mis escorpiones, porque se niegan, a dejarlos, hay que dejar eso, de una buena vez, mis ángeles, recordar cosas malas, y tristes, no me les reafirma, para nada, las decisiones, lo que hace, es traerme, los recuerdos, que les duelen, además, de que han andado, muy distraídos, mis escorpiones, no sé por qué, no están centrados, en su trabajo, están con la cabeza, voladas, sabrá Dios dónde, este mes, de diciembre, vienen mejoras, porque, porque vamos a comenzar, a poner los cimientos, para el 2021, así que, hay que aligerarnos, las cargas, hay que dejar, de pensar en gente, que nos ha hecho daño, y vamos a pensar, en toda esa gente, que está a punto, de entrar a tu vida, en el 2021, sí, sí, me escuchaste bien, en el 2021, va a haber mucha gente, nueva, en la vida de escorpión, para los escorpiones, o por lo menos, para muchos, de los escorpiones, que se decidan, a dejar el pasado, donde pertenece, este año, 2021, de verdad, va a ser, año nuevo, y vida nueva, por eso, necesitan ustedes, deshacerse, de esas cositas, que siguen haciendo, infinitas, no les sirven más, esos recuerdos, y muchas, de esas personas, que ustedes no quieren, de esas gentes, que me les traen malos recuerdos, ya ni siquiera, se acuerdan de ustedes, mis ángeles, así que hay que soltar, y hay que continuar, porque, porque la vida, es así como se vive, de nuestro presente, el pasado, déjenlo como referencia, pero por favor, no me lo sigan cargando, así es de que diciembre, escorpiones, es tiempo, de cambiar, de piel, siempre es doloroso, yo no les digo, yo no les digo que no, pero de que, es muy bueno, para ustedes, cambiar de piel, lo es, vamos a rodearnos, de gente nueva, vamos a ver, qué es lo que vamos a hacer, en el 2021, y dejemos, de perder el tiempo, regalándoles, nuestro tiempo precioso, a esa gente, que dejó de pensar, en nosotros, hace un buen tiempo, sin miedo, mis angelitos, van a estar bien, vamos a soltar el pasado, que nos esperan cosas, bien agradables, Pisces, pues vaya con el añito, verdad Pisces, y ni qué decir, de esa cabecita, con recuerdos, con altibajos, lo que amas, lo que extrañas, no, si ha sido un año, como de montaña rusa, pero no te me preocupes, que por fin, se terminó este 2020, ciertamente Pisces, la vida, pues este año, que vamos a dejarnos, arrancó, no solamente personas, también situaciones, fue un año, que yo creo, que fue bastante pesado, y también a Pisces, le quitó de encima, algunas personas, que eran molestas, algunas personas, que no querían ver, por fin, comienzan a verse, un poquito más libres, y esto es muy bueno, algunas pérdidas, yo no dudo, que las lamentes, pero lamentablemente, cuando nosotros, nos regamos, a dejar algo, cuando la lección termina, tenemos que soltar, y muchas veces, no lo hacemos, por temas, de emociones, de sentimientos, y la vida, este 2020, nos arrancó, de raíz, muchas personas, situaciones, pero, que crees, ya se terminó, la montaña rusa, ahora sí, que prepárate, que te espera, un muy buen año, en el 2021, este mes de diciembre, pues sí, vas a empezar a sentirte, un poquito más motivado, que no te extrañe, que de repente, tengas ganas, de revisar las cosas, que tenías inconclusa, que no te extrañe, empezar a revisar, cuáles eran los planes, que tenías, porque, Pisces este año, va a querer salir adelante, este año, va a querer, realizar, algunos proyectos, que tenía, y que no se atrevió, a hacer en otro tiempo, porque, porque Pisces, va a tener muchos motivos, para ser feliz, en el 2021, a lo mejor, no con mucho dinero, pero no te preocupes, que ninguno, vamos a estar millonarios, salvo los que ya sean, millonarios, mis ángeles, los simples mortales, como nosotros, vamos a tener, cosas, que valen más, que el dinero, mis ángeles, no me les va a hacer, falta, por supuesto, el dinero, para pagar, rentas, sus servicios, y demás, porque Pisces, si algo sabe hacer, es trabajar, aparte de que son listillos, cuando les falta el dinero, encuentran la manera, y, este mes de diciembre, de verdad, mis angelitos, que van a empezar, a tener unas, muy buenas ideas, que van a lograr, poner en marcha, ahora entrando, el 2021, este mes de diciembre, para ti, va a ser, un mes, bastante agradable, disfrútalo, porque, que crees, en el 2021, Pisces, deja de ser, un espectador, y ahora, se va a convertir, en un protagonista, de su vida, tal vez, estés un poquito, más egoísta, que en otros años, porque, finalmente, te vas a dar cuenta, que no todo, es dar a los demás, también, en ocasiones, es muy importante, comenzar a pensar, un poquito, en ti, así que, Pisces, a preparar, tu mejor vestido, o tu mejor traje, para el fin de año, porque vamos a decirle, adiós al 2020, a todo pulmón, y bienvenido, el 2021, porque también, trae muchas cosas, agradables, para ti, algunas, que ni te imaginas, Pisces, pero van a ser buenas, eh, pero, no te me olvides, que en diciembre, comenzamos, a poner, los cimientos, para tener, un muy buen año, así es de que, ya lo sabes, bien positivos, hay que sonreír, y hay que preocuparnos, un poquito, también, por nosotros, no solamente, por la gente, que está a tu alrededor, quiérete, apapáchate, y prepárate, que te espera, el 2021, con regalos, palabra de abuela, pues bueno, mis angelitos, hasta aquí, me voy a quedar, con este video, mañana nos vemos, con los videos, de diciembre, 2020, espero que tengan, un maravilloso, mes de diciembre, ánimo, mis angelitos, que el año, por fin, se terminó, y estamos, a punto, de escribir, una nueva historia, así que, arriba esos corazones, a sonreír, que todo va a estar bien, para todos nosotros, porque, porque no nos da miedo, el trabajo, mis angelitos, que nos pongan, donde hay, y nosotros, trabajamos, hay que pedirle, a Dios, que nos dé salud, que no nos falte, el trabajo, y nosotros, hacemos el resto, al final, de este video, les voy a dejar, que regalar, a cada signo, les voy a regalar, uno que tengo, de me quieren, solo por mi dinero, y les voy a dejar, las navidades, de la abuela Gina, para que, por favor, apliquen, la operación, galletas, mis ángeles, no malgasten, el dinero, hay que pensar, muy bien, los regalitos, pero bueno, mis angelitos, preciosos, bendiciones, pas y lucen, sus caminos, yo soy Gina Mateos, y estoy encantada, de que me hayan acompañado, hasta el final, de este video, ya saben, suscríbanse, a mi canal, me regalan, un like, y compartan, el video, ayuden, a la abuela, para que YouTube, me esconda, mis videillos, pero sobre todo, mis angelitos, no se olviden, que los quiere, su abuela virtual, muchas gracias, por su tiempo, mis ángeles, que tengan, un lindo día, y,